Ecuador recibirá a Uruguay por esta segunda fecha de las eliminatorias y aquí estoy con el video de análisis previo para hablar de los puntos fuertes, los débiles y las posibles variantes de estos equipos de cara al partidazo a disputarse este martes 12 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Ambas selecciones con entrenador nuevo, con propuestas bien definidas, el español Félix Sánchez por el lado de Ecuador, el argentino Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, dos equipos que a priori piensan en el arco de enfrente y que aparenta que va a ser un partido abierto y de ida y vuelta. Por lo menos la propuesta de Uruguay, esta que impone Bielsa de jugar de la misma forma en donde se jueguen los partidos, me hace pensar a que Uruguay no va a ser el típico partido que hace en Quito, de replegarse y buscar de contragolpe, sino que va a tratar de generarle daño a los ecuatorianos desde el principio, que por supuesto tienen con que defenderse. Vamos a ver en la pizarra qué antecedentes tienen los equipos. Quiero decirles que este video lo estoy haciendo el sábado y que los trascendidos de prensa ante posibles alineaciones y que ellos son muy pocos. Los equipos están trabajando en recuperación, tratando de ver, por ejemplo, cómo Moisés Caicedo se puede recuperar de su golpe en la rodilla que tuvo supuestamente en el partido en Buenos Aires. Y digamos que me baso para hacer este análisis en lo que vi de ambos equipos en la primera fecha y también los antecedentes particulares que pueda conocer de cada uno de los jugadores, en especial de la selección de Ecuador, que es la que domino menos, por supuesto, porque sigo principalmente a la selección uruguaya. Así que ahí en la zona de comentarios los invito a que dejen todas sus opiniones y que aclaren todo lo que quieran aclarar y me digan, mira Pablo, Furanito no va a jugar porque, no sé, quedó lesionado o va a jugar este otro porque cuando juegan en Quito siempre es titular, no sé, por lo que quieran decir o por el motivo que sea, los invito en los comentarios a que participen, además dejarle me gusta a este video y por supuesto suscribirse al canal. Vamos a la pizarra y antes de mostrarle estas alineaciones, cómo jugaron Uruguay y Ecuador en sus primeros partidos, vamos a ver algunos antecedentes de la selección de Ecuador para fijar un poco ideas de qué es lo que pretende el técnico español. Que en el último partido amistoso puso a Domínguez en el arco, 3-5-2 fue como jugó ese partido en una alineación bastante parecida a la que puso ante Argentina, nada más que Mena está ahí como delantero, jugó Cifuentes, jugó Alcibar que está en el plantel, Stupirian también, preciado, jugó por derecha, bueno, algunos cambios por supuesto, pero este era el esquema básico del entrenador español en el juego contra Bolivia donde se lesionó. Piero Incapié insistió ahora con André Hurtado en el lateral volante por derecha, Caicedo y grueso en el doble 5, que para mí se perfila para jugar en este partido con Uruguay, ese doble 5 no con 3. Gonzalo Plata es el único de los que repite porque Alan Franco y Campana ni siquiera están convocados, creo que es una de las debilidades de Ecuador en esta doble fecha, la falta de delanteros, de referentes, de número 9, más allá del nivel que puedan tener, Campana que ha mostrado en el Inter Miami, creo que le falta ahí un jugador de peso en el área, más allá de lo que pueda ser Ener Valencia que es un jugador de todo el frente de ataque, pero le falta un 9 que define y se notó y mucho en el partido contra Argentina donde no estuvieron certeros a la hora del tiro final donde siempre le faltó algo, definición, puntería, un poco de picardía para poder vencer a Argentina cuando quedaban mano a mano contra los zagueros en el segundo tiempo con el partido 0 a 0 y pudieron sorprender en algún momento. En fin, también con 3 en el fondo jugó el segundo partido contra Australia, el segundo de la era de Félix Sánchez, y en el primero alineó con 4, con Torres e Incapié, Preciado por derecha y Pervis por izquierda, esa fue la línea de 4 y ahí voy a plantear o me sirve para plantear alguna de las preferencias del entrenador español para alguna de las variantes de este juego. Si yo miro la alineación de Ecuador contra Argentina, jugó más o menos así, con la línea de 5 casi, los laterales volantes estaban más cerca de los zagueros que de los volantes, entonces contra Uruguay la primera variante que vamos a ver es a Hurtado y a Pervis Estupiñán sin lugar a dudas mucho más cerca de Cifuentes y Caicedo, Caicedo por cierto en el partido contra Argentina para mí al amigo Wilmer Roldán se le fue la tarjetita rápido arriba y de 3 faltas que le cobró, 2 no fueron, fue el único que se animó a irle a fuerte a Messi está todo bien, Messi es un ídolo, es el mejor futbolista de estos tiempos, está todo muy lindo pero es un partido de fútbol, se están jugando cosas serias y hay que irle con todo como el que más limpio, de frente, como corresponde y como hizo Moisés Caicedo y me parece que se le fue un poquito la mano al juez colombiano que protegió a Messi, creo que de más y también, yo no digo que Ecuador perdió por los jueces, nada que ver, muy lejos de eso pero en alguna de esas jugadas, en las chiquitas, en las cortitas, lo fue empujando sobre su propio arco y por ejemplo Caicedo lo limitó a poder tener esa agresividad bien entendida a la hora de la marca porque ya estaba condicionado con tarjeta amarilla, esa que estuvo así promediando el primer tiempo imagínese jugar casi todo el resto del partido condicionado y no poder ir a fondo Gonzalo Plata y Valencia creo que van a estar en Valencia sin lugar a dudas y Gonzalo Plata es esa carta de cambio de ritmo, de velocidad, de potencia del dribbling en carrera que tiene este futbolista que la selección ecuatoriana siempre lo he visto jugar de buena manera el otro día contra Argentina no pudo desarrollar todo su potencial pero cuando jugó contra Uruguay siempre lo veo jugar bien y en especial allá en Quito donde Ecuador y es una de las fortalezas que tiene Ecuador es muy fuerte en condición de local la altura, el juego, la forma, el equipo, el público todo lo que quieran agregarle yo no pongo a la altura como una excusa del por qué Ecuador gana a la altura hay que ayudarla con juego y creo que Ecuador son de esos equipos como otras selecciones que de local se hacen fuerte y sin altura Uruguay se hace fuerte en el Estadio Centenario no sé, Paraguay a veces se hace fuerte en el Defensores del Chaco lo mismo Chile en el Estadio Nacional de Santiago o Colombia te lleva a Barranquilla a jugar con 40 grados calor a las 3 y media de la tarde cada uno puede sacar la ventajita que pueda y a mí mientras jueguen dentro de los límites del territorio nacional no tengo ningún problema donde jueguen cada uno tiene derecho a poner el estadio a fijar el estadio que se le plazca mientras el partido se juegue en condiciones y con buena, con deportividad después el resto, bueno, son avatares a veces de la geografía que favorece a uno y no lo hace con otros vamos a entendernos, cuando los ecuatorianos van en junio, julio, agosto a Uruguay van con gorro y lana, bufanda y guantes juegan los partidos casi porque se mueren de frío y eso también es una desventaja para los ecuatorianos a la cual se tienen que adaptar con el correo de los minutos cada uno trata de sacar la ventajita que puede ¿qué variantes puede ofrecer Ecuador en este partido? por ejemplo, la salida de E teniendo en cuenta en esas alineaciones que Félix Torres podría hacer de la preferencia del entrenador voy a sacar a Arboleda, lo voy a dejar acá al lado de Félix Sánchez y voy a poner al amigo Mena donde tengo a Mena por acá en la alineación donde está Mena Angelito Mena, ahí está y yo lo pondría en una zona allí de enganche de volante suelto por detrás de los dos delanteros de referencia podría jugar también un poquito inclinado por derecha con Gonzalo Plata por izquierda armando un 4-3-3 ese 4-3-3 que por las características de sus volantes requiere del ida y vuelta de los laterales pero también por las características de los volantes pueden ser cubiertos de buena manera cuando Hurtado se va al ataque pueden quedar gruesos y caicedo haciendo el balance sin ningún problema Pervis ahí a media agua y Gonzalo Plata a tratar de atacar la defensa de Uruguay con Ehrer y Angelito Mena ¿Qué otra opción puede llegar a tener Ecuador dentro de esta alineación? Bueno, vamos a dejar también a Sifuentes allí un poquito por afuera y por qué no agregar a Johan Julio ese que vi también en el partido de cuarto de final de la Copa Sudamericana entre el equipo de Liga de Quito y San Pablo el partido en Quito donde jugó bárbaro Johan Julio en especial tirándose unos metros hacia atrás y permitiendo que sus compañeros desplegaran el juego de una manera más acertada en ataque esa posición de Julio por aquí, por detrás de los volantes un poco alejado de la línea de zagueros le generaba espacios a sus compañeros para que cayeran a situaciones de buen posicionamiento y generar pases filtrados esos que en dos o tres ocasiones dejó a sus compañeros solo mano a mano con el arquero y que en algunas ocasiones aprovecharon muy bien esas podrían ser algunas de las de las variantes de Ecuador en este partido con un doble con un doble cinco con tres por delante y Ener Valencia como delantero de referencia como juega en Internacional de Porto Alegre siempre moviéndose por todo el frente de ataque tratando de sacarle la referencia a los zagueros que no saben por dónde anda Ener Valencia que se pasea por todos lados en la cercanía del área esas podrían ser algunas de las de las opciones si fuéramos a los tres a los tres en el fondo como hasta ahora alineado yo sacaría a Julio dejaría a Mena y me quedaría con ese 3-4 perdón con ese 3-4 1-2 el 1 pasaría a ser perdón Johan Julio sacaría a Sifuentes y no generaría ese tridente de la mitad de la cancha dejando a Mena un poquito por afuera aplata por el otro lado y bueno con la línea de tres atacar y llenar de gente el ataque de Ecuador tratando de tener los recaudos defensivos suficientes siempre con un buen equilibrio en la mitad de la cancha eso más o menos por el lado de lo que pienso de Ecuador que tiene también una buena un buen porte físico bueno también en el juego aéreo algo que a Uruguay lo veo un poquito débil en ese sentido el otro día no lo sufrió tanto contra Chile pero bueno en algún momento vamos a ver cómo responde Uruguay ante que un equipo que le va a exigir mucho más de lo que le exigió Chile el otro día voy a sacar voy a dejar a ver el equipo de Ecuador el que más me gustó para armar este con Mena Plata Grueso vamos a sacar a Arboleda vamos a sacar a Sifuentes lo voy a dejar con Pacho Félix Torres Hurtado y Pérves Estupiñán en la línea final Grueso y Caicedo Julio Mena Plata y Valencia en el ataque un equipo con mucha movilidad con ataque por las puntas y muy peligroso en la definición eso que tiene que ajustar a Ecuador una de sus debilidades por el lado de Uruguay tengo claro que no va a cambiar en nada Marcelo Bielsa la forma de jugar la forma de proponer el fútbol el otro día salió contra Chile con este 4-1 4-1 con Rojet en el arco que seguramente repita una de las debilidades del arquero uruguayo es el juego con los pies y la salida esa que se le complicó bastante a Uruguay por momentos por el lado de Cáceres y Matías Viña que se mostraron un poco inseguros y tratando de hacer pases bastante bastante anunciados y de seguridad contra los laterales y no arriesgar Viña fue el que más se arriesgó y que muchas veces aparece cruzando la mitad de la cancha no creo que lo haga tanto en Quito por delante de la línea de 4 que completarán Andes y Piquerés seguramente Bielsa no es de hacer muchos cambios quizás en lugar de Piquerés pueda jugar Matías Olivera y refresque hay que ver cómo terminaron del esfuerzo después del partido con Chile y tener un día menos de descanso que Ecuador una de las grandes desventajas que tiene Uruguay que por el lado de las ventajas tiene un viaje menos Ecuador tuvo que ir hasta Argentina a jugar su primer partido después volver a casa y bueno Uruguay tiene un solo viaje antes de este partido con Ecuador son algunos de los pros y los contras de jugar un poco antes y un poco después toda esta fecha la segunda de la eliminatoria se va a jugar enteramente el día martes y se van a superponer los partidos no lo vamos a poder ver todo porque el señor con Mebol así se le ocurre y bueno después te cobran paquetes de no sé cuánta plata del pay per view y todos los sistemas de televisión pago y no se pueden ver los partidos enteros en fin ese es otro tema para otra discusión en el caso de Uruguay el 5 va a ser Manuel Ugarte que el otro día jugó muy bien contra Chile en los comentarios del video después del uno por uno que hice hubo una persona que me apuntó con acierto que en el gol de Chile él como que falló en la hora de la marca y permitió que se hiciera el centro más allá de ese detalle Ugarte hizo un muy buen partido cubriendo compañeros cerrando espacios es difícil ser el 5 de un equipo de Marcelo Bielsa porque hay muchas coberturas por hacer hay que estar muy atento el estilo de Bielsa requiere de mucha concentración en el juego uno tiene que estar siempre atento a por dónde viene el juego qué es lo que tengo que cubrir no solamente espacios en ataque sino también en defensa Uruguay que en el partido con Chile fue muy vertical una cosa que hizo Chile muy bien fue presionarle la salida que no fue tan intensa ni tan alta pero simplemente posicionándose como les estoy mostrando que puede hacer Ecuador en el día martes le generó muchos inconvenientes a Uruguay Ecuador cuando juega de local suele presionar bien arriba trata de asfixiar a su rival y Uruguay le costó la salida hasta que la agarraban Ugarte Valverde o De la Cruz cuando ellos conectaban siempre con un pase de primera tenían a Dargo y Núñez siempre presto a generar el espacio posible cuando se empezó a entender con Valverde creo que Pelistri que contra Chile no tuvo mayores inconvenientes en el ida y vuelta en este partido veo más para Agustín Canovio para la presencia del jugador de Atlético Paranense que lo vi jugando muy bien en la altura de La Paz con una condición física envidiable y es un jugador que puede generar un buen ida y vuelta voy a poner a Matías Olivera en el lateral izquierdo que puede ser una de las variantes Cáceres otro que está acostumbrado a jugar en la altura en este caso de Ciudad de México igual que Maxi Araujo que juega en Toluca y que también está acostumbrado a los cambios de geografías en el fútbol mexicano van a ser titulares en Uruguay Araujo por izquierda que le da buen retroceso genera buenas coberturas en defensa y también se desdobla muy bien en ataque lo hizo de buena manera tanto Araujo como en este caso podrían ser Canovio son futbolistas que están constantemente tirando diagonales en muchos momentos apareciendo de forma intercambiada vamos a poner a la defensa de Ecuador un poco parada en el fondo para hacer un poco de sombra por ahí pero suelen generar intercambios y quitarle referencias directas a los volantes rivales porque uno no sabe por dónde te van a caer lo mismo pasa con De La Cruz Huerte es el más posicional Valverde por momentos parecía jugando también por izquierda y los laterales se proyectan mucho en una selección que imagino vertical siempre buscando el arco en frente tratando de bueno de no de no regalarse en defensa tampoco pero tratando siempre de de lo primero es ver cómo le hago daño al rival no regalarse no hacer locas pasiones no irse todos arriba y en algún momento tratar de controlar la pelota en la mitad de la cancha pero Uruguay este equipo uruguayo no es un equipo de posesión no es de tener todo el tiempo la pelota no la precisa tener tanto lo que precisa es recuperar rápido para ahí salir en ataque de manera bien directa vamos a poner Araujo otra vez por izquierda Canovio por derecha les decía este 4-1-4-1 cuando Uruguay defiende se transforma en un 4-4-2 con Araujo Ugarte Valverde y en este caso vamos a suponer Canovio Nández por aquí Nández de un gran despliegue como siempre en Quito lo hará si no juega Nández por el lateral derecho asumo que puede llegar a ser él el volante por derecha quien le diga que aparezca el Pumita Rodríguez o tal vez Bruno Méndez en el lateral derecho y Naita Nández esté cubriendo esta zona para fortalecer el medio campo y que quizás Ugarte Valverde y Nández sean siempre un poquito o Ugarte y Nández sean los que cubran en la mitad de la cancha Valverde se pueda desplegar un poco más por derecha Araujo por izquierda de la Cruz por el centro armando este 4-2-3-1 que quien le diga no pueda aparecer en algún momento en la selección de Uruguay en este movimiento constante de fichas de las propuestas de Marcelo Bielsa que no se casa con ningún sistema táctico determinado sino que va variando a lo largo del partido y quien le diga que esto no pueda llegar a aparecer en algún momento allí en el estadio Paz Delgado la Casa Blanca el estadio de la Liga de Quito Darwin Núñez imprescindible en este equipo Uruguay hoy día no tiene suplente es un jugador que gana las espaldas que necesita definir bien y hacer un gol para destaparse les decía en análisis tanto previo del partido el post partido después en el uno por uno que a Darwin Núñez le hace falta ese gol de confianza para seguir y romper redes en todos los estadios de Sudamérica en Liverpool le ha pasado cuando le dan confianza al hombre la manda a guardar y si no es muy generoso con sus compañeros que para el juego que propone Marcelo Bielsa de llegar con mucha gente en el área tener un 9 que a veces no sea tan egoísta y juegue para el equipo puede llegar a ser beneficioso como lo fue el otro día contra Chile donde De La Cruz anotó dos goles gracias a los buenos pases de Darwin Núñez que siempre atento estaba por allí para asistir a sus compañeros cuando él estaba bloqueado pecó de egoísta en algún momento en el segundo tiempo pero es parte del juego de los delanteros y tiene que definir y mandarla a guardar cuando se destape Darwin explota todo con la selección de Uruguay la otra posición quizás en duda puede llegar a ser la de Nico De La Cruz en algún momento del partido quien podría ser su sustituto eso no está muy claro dentro de las opciones que tiene Uruguay podríamos tener también a Piquerés en el lugar de Maxi Araujo eso podría ser una opción y tal vez para jugar un poco con lo que dispone Uruguay hoy en día y yo no veo a Brian Rodríguez cubriendo la posición de Nico De La Cruz pero podría llegar a ser una alternativa a la hora de ser un punta que juegue cerca de Darwin Núñez con Valverde Ugarte Piquerés en la mitad de la cancha y Nández ya se me van a decir esto se parece más a un equipo del maestro Tavares que de Bielsa está bien lo tengo claro pero el entrenador si los hace jugar y los hace disponerse de una manera un poco más interesante quizás con este equipo Uruguay pueda terminar el partido y no es necesario hablar exclusivamente de los 11 que arrancan en la cancha no me peguen por este 11 quizás un poquito defensivo para la propuesta de Uruguay pero hay que barajar todas las posibilidades de un partido que se me ocurre interesante de mucho idea vuelta donde vamos a poder ver creo de esos partidos donde se pueden ver varios goles y que ojalá Uruguay pueda rescatar ahí algún punto del estadio de Atahualpa que le siga metiendo presión a Ecuador que se mantengan números negativos que se hable de eso que sea que sea parte de los problemas de la selección de Ecuador una de las con los que Uruguay compite de verdad por uno de los puestos de clasificación directa al campeonato del mundo bueno pero se me ocurre un partido parejo Bielsa será su tercer juego dirigiendo una selección en Quito por eliminatorias la primera vez con Argentina ganó 2 a 0 allá en 2001 en 2008 con Chile perdió 1 a 0 quien le diga que este en el tercer partido que le falta sea el tercer resultado posible y termine en empate sobre el resultado del partido como la ven para el juego los posibles alineaciones variantes y lo que ustedes quieran decir los invito a dejar su opinión en la zona de comentarios lo mismo el me gusta y saben que les agradecería muchísimo si se suscriben al canal y siguen apoyando este proyecto donde intento hablar de fútbol analizarlo un poquito desde el más absoluto amateurismo y compartirlo con ustedes aquí en esta plataforma un abrazo grande y nos vemos en el próximo video chau chau